Invitamos a todo el talento humano en salud de Barranquilla de la segunda etapa de la fase 1, todo lo que corresponde a servicios diferentes a UCI, urgencia y hospitalización, a vacunarse esta semana para que podamos eliminar ese riesgo de enfermar o morir por COVID-19. A los adultos de 70 y más años, informarles que están garantizadas las segundas dosis de Sinovac que llegan el día martes a Colombia, el miércoles a Barranquilla y se reanuda el día jueves esa vacunación para no tener ningún tipo de contratiempos en el cumplimiento de los esquemas en esta población.